¡Hola! ¡Hola! Me fui después de... ¡Ahhh! Después de haberme ido una semana de vacaciones me fui a correr y ahora me voy a hacer un jugo detox. 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 Una banana. Una manzana verde. Y dos zanahorias medianas. Una lima. Un vaso de té verde. Un pedacito de jengibre. Y dos cucharadas de linaza. Bueno, le voy a poner las zanahorias. Ahora la banana. Voy a la manzana verde, que tiene mucha fibra. Ahora le voy a poner el jengibre, que lo quité la cáscara y lo piqué. Lima, limón, lima. Dependiendo de cómo le digan esos paises. Ahora le voy a poner la linaza. Olida. Para que el cuerpo la absorba mejor. Y ahora el té verde. Yo hice con dos bolsitas de té bien cargaditos. Pero puede ser uno o dos. Listo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de Vive Happy en YouTube. Vive Happy. Sal. Más. Más. Mi. 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 .